Venga, pues vamos con el segundo ejercicio. Dice que cuando un zombie sufre alguna debilidad ante una planta, también la sufre ante las plantas que se plantan sobre ella. Es que una sentencia se lee que muestre el nombre de cada zombie que tiene debilidad a una planta, el nombre de esa planta y el nombre de la planta que se planta sobre ella. ¿Vale? Vale, dice, solo queremos los datos cuando hay debilidades a plantas que se plantan sobre otras. Esto me obtiene, fíjate, vamos a hacer la consulta poquito a poco. Esto me obtiene los zombies y las plantas ante las que tienen debilidad. Las que no tienen debilidad tienen DP y Snoddur. ¿De acuerdas? Vale, entonces ahora sí obtenemos las plantas que tienen debilidad entre otra planta. ¿Yo qué quiero obtener aquí? Yo lo que quiero obtener es las plantas que se plantan sobre estas. ¿Vale? En este caso, fíjate, ¿qué tendría que obtener? Pues quiero saber las plantas. Voy a hacerlo poquito a poco. La tabla P, web, y entonces el nombre de la planta, voy a poner un in para que veamos que filas cumplen esto de aquí. ¿Vale? Magneto Z y humo Z. Entonces si ahora ejecuto esta consulta, me voy a encontrar con... Ay, qué tonta. No es non P, es sobre P. Exacto, ¿vale? Ay, si me lío yo, cómo nos vais a liar vosotros y vosotras. Vale, entonces, esta planta es una planta que se planta sobre la magneto Z y sobre la humo Z. O estas planta, ¿vale? O estas planta, ¿vale? Entonces resulta... Fíjate, vamos a poner aquí sobre P. Entonces volvemos a ejecutar y tenemos que la gaso Z se planta sobre la humo Z, ¿eh? Y sobre la magneto Z no se planta nada. Con lo cual, lo que queremos es que me salga el zombie, al lado que me salga humo Z y al lado que me salga gaso Z. ¿Qué join tengo que hacer? Pues tengo que hacer un join con la tabla P. Y voy a hacer un join a través... Esto es lo que es triquiñuela. A través de... Lo que quiero es que el de P y sobre P sean iguales, ¿eh? Lo que quiero es que esa planta, si tiene debilidad a la humo Z, lo que quiero es que me devuelva gaso Z. Es decir, que de P y sobre P sean iguales. Entonces pongo aquí un on y digo, vale, quiero que Z de P sea igual a P sobre P. Si ves los ejemplos, lo verás más claro, ¿eh? Estas columnas, les voy a poner el nombre de la tabla delante, que aunque no es necesario porque no hay ambigüedad, pues es mucho más legible. Y aquí voy a poner... ¿Qué voy a poner? ¿Qué quiero ver? Quiero ver el nombre de la planta que se planta sobre la humo Z. Entonces quiero ver P.nom P. ¿Vale? Si ejecutamos la consulta, me he equivocado, porque es de P. Y ahora también me he vuelto a equivocar. Vale. Entonces me sale zombi escalador, humo Z y gaso Z. ¿Vale? Bien. Algo que es interesante que veamos es que esta restricción de aquí, si no la pusiéramos, la consulta daría el mismo resultado. Fíjate. Y esto ocurre, ¿por qué? Pues porque al hacer esta restricción o esta condición de join, lo que estamos haciendo es exigir que de P sea igual a sobre P. Y esa igualdad solamente se va a dar cuando hay valores en los dos lados. Si alguna de las dos es nula, entonces esa fila no va a concatenarse. Entonces, bueno, pues simplemente que lo veas. Y venga, pues seguimos.